Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la salida del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien será sustituido por Manelich Castilla Cravioto. El presidente Enrique Peña Nieto, al igual que su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, expresaron sus condolencias por el fallecimiento del compositor y cantante mexicano, Juan Gabriel. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, denunció que el país está a un paso de un verdadero golpe de Estado y dijo que si ella es juzgada, también lo será la democracia, en un emotivo discurso de defensa pronunciado en el Senado, a 48 horas de que el plenario vote su manutención o deposición definitiva por juicio político. El gobierno mexicano concluyó la entrega de 6.6 millones de afiliaciones al Seguro Social para estudiantes de educación media y media superior de instituciones públicas de todo el país. El repentino fallecimiento de Juan Gabriel saturó de comentarios las redes sociales, en donde celebridades lamentaron el deceso de El Divo de Juárez, entre ellas el vocalista de Credence, Clearwater Revival. Luego de la derrota sufrida ante Santos Laguna, Luis Fernando Tena dejó de ser técnico de Esmeraldas de León. Así lo dio a conocer la directiva del cuadro leonés. Luego de la sorpresiva muerte del escritor y crítico Ignacio Padilla, la Academia Mexicana de la Lengua entró en un periodo de luto y tendrá que esperar hasta un año como mínimo para volver a elegir la vacante que dejó el novelista mexicano. Notimex, comunicación global.